A continuación, no cualquiera puede lucir este traje blanco, el chico tiene la piel, la tez morena y eso lo ayuda muchísimo, lo ayuda muchísimo porque si bien es cierto su vestimenta y sus zapatos son blancos el color de piel le da la imponencia, la imponencia al traje Le da un toque espectacular mi chamo, tienes toda la razón A él le resalta bastante bonito, se ve muy elegante y además su color de piel morena precioso Bueno, imagínate, se ve súper sexy Entonces sería que si quieres un chico, un caballero lucir el traje blanco vaya un ratico para la playa por favor o un ratico a un bronceado que lo va a ayudar bastante al resaltarle muchísimo más su traje A nosotros nos tocaría irnos al solecito un ratito A mí me tocaría bastante, pero a él le sienta muy bien Pero mira qué bonito chamo, ese traje, no perdiendo la elegancia, tiene un toque muy de verano también un color fucsia o rosado, muy de la temporada, muy adecuado, pero a la vez muy elegante No se dejen engañar, los hombres también podemos vestir rosados y lucir muy bien Entonces ya sabes que a el chico, caballero, se le ve muy bien su color arriba rosado Un fuertísimo aplauso para todos esos chicos que son de quality ¿Dónde están esas mujeres? Y que están llevando los trajes de Old Formal, como el que tú llevas mi querido chamo Así es Un fuertísimo aplauso para los chicos 2610 Highway 6 Muy bien, 2610 Highway 6, señor Si usted se quiere ver así de bien, como los chicos de quality luciendo los trajes de Old Formal Visítelos, un fuerte aplauso